Vicky, Vicky, Vicky Junior, de Chapao con el Porco, de Abel Aprendible. Toda la bandita de San Miguel de Otombo, de Aníbal Famoso Pimorro, de Organización de los Meches, de Aníbal Famoso Pimorro. Cresciendo poco a poco, porque el mundo quiere vindo, somos dos para un mundo. Cresciendo poco a poco, porque el mundo quiere vindo, somos dos para un mundo. Cresciendo poco a poco, porque el mundo quiere vindo, somos dos para un mundo. Vicky, Vicky Junior, de Aníbal Famoso Pimorro, de Aníbal Famoso Pimorro, de Aníbal Famoso Pimorro. Cresciendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!